¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Frutos del País. El gusto de compartir con ustedes toda la información, todo el quehacer de las economías regionales, todo el interior profundo de la Argentina, toda la producción, para cada semana traerle lo mejor de cada región. Como les digo siempre, de norte a sur, de este a oeste, la producción argentina es importante, es relevante, tiene mucho para dar y aquí se la mostramos. Miguel, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Horacio. El gusto es mío, Miguel. Y bueno, mucha preocupación en la zona, ¿no? Es lógico, es consecuente de, digamos, dos procesos, digamos, el proceso de la invasión en sí misma y el proceso posterior a eso, cómo se van acomodando los elementos. En principio, la principal repercusión vino por el lado del tipo de cambio. Se evaluó el rublo. Uno piensa que cuanto más larga la guerra, más de evaluación va a tener el rublo, por el costo que tiene la guerra. Eso te genera un problema en el mercado de poder adquisitivo de frutas importadas. Luego sobrevino rápidamente un exceso de actuación, porque las navieras internacionales habían acordado de que lo que era medicamento y alimentos no iba a haber restricciones para transportar. La Argentina le vende en manzanas y peras 100 toneladas, 100 millones de kilos. Había 12 millones de kilos que estaban en tránsito a Rusia, que bajo el convenio, que no iba a haber problema, los bajaron en Holanda y en Bélgica y no los llevaron a destino. Entonces, de alguna manera, esa sobreactuación de estas compañías navieras en función de decisiones políticas de algunos de los países vinculados con la alianza o el respaldo a Ucrania, complicó, de todas maneras, no solo esos 12 mil toneladas o 12 millones de kilos que tienen un seguro, sino la incertidumbre por los otros 88 millones de kilos que tienen que salir esta temporada. Y ahí, al principio del conflicto, los importadores pensaban que el problema era del exportador, no de ellos, cuando se dieron cuenta de que había una serie de factores adversos que no se iban a resolver tan fácil, se involucraron, y han empezado a buscar cuestiones alternativas. Pero el mayor problema que tiene el valle hoy es la incertidumbre por esos 88 millones de kilos que se van a ir, yo entiendo, resolviendo por esto de que todo el mundo está buscando una solución, ya sea en un mercado distinto, el mercado interno está funcionando bien, tal vez los aumentos de precios que se ven en el mercado interno no tienen que ver con un aumento del valor de la fruta, sino que es otra fruta que se está incorporando al mercado interno que estaba destinado a la exportación. Lo que se viene resolviendo, de hecho, por ejemplo, esta semana Europa no se plegó al boicot del petróleo, entonces el petróleo internacional bajó, el tema del costo logística ya venía con un aumento muy grande por el COVID, ahora se había incrementado más por el aumento del precio del petróleo por la guerra con Rusia. entiendo que, digamos, cuando se sobreactúa en las problemáticas, todavía genera problemas adicionales a la actividad. Y como en el caso de la naviera, como puede ser el caso de alguien que crea que la crisis es, digamos, de una manera más problemática y que aún le disminuye aún menos, o sea, le disminuye aún más, perdón la palabra, el problema de restricciones financieras a la actividad. Hoy el gran problema de la actividad es financiero para poder ir acomodando todas las cargas de exportación y poder ir resolviéndolo. O sea, esto se resuelve con un poco más de tiempo y obviamente con problemas más de costo de fletes, pero no es algo que estemos viendo como ya negativo, imposible comercializar la fruta y todo lo demás. Ahora, se está viendo por estos días desabastecimiento de fruta en Europa. ¿Eso tiene que ver también con toda la problemática de marítima, de la logística? No, son cuestiones más bien climáticas, sobre todo climáticas, el efecto niña. A ver, dos elementos. Uno, el evento niña, que digamos, son palabras simples, es sequías y fríos en primavera que afectan la floración de una fruta. Y por otro lado, durante el COVID aumentó el precio del gas de manera muy fuerte. Eso fue porque en Europa habían apostado y apuestan a la generación eólica de electricidad. Históricamente siempre no había problemas con vientos, no tuvieron vientos durante el COVID, no generaron electricidad y entonces tuvieron que quemar gas para generar electricidad y que haga vida normal. Eliminaron prácticamente los stocks de gas. De ahí, cuando salieron a comprar vueltas gas, el gas aumentó y aumentó sobre todo los fertilizantes. Entonces, hay países, por ejemplo, Ecuador con las bananas, que no ha fertilizado, aún menos todavía ahora con estos valores del gas y valor, por lo tanto, del fertilizante. La fertilización es menos producción, entonces tiene menos producción, más problemático todo. En general estamos viendo un problema, si quieres, de algunos países, de menor actividad por fertilización y otros por afectaciones climáticas. Pero no es un problema en sí del flete marítimo, aunque sí hay algún grado de complicación de logística. Porque fíjate, hay 10.000 contenedores parados en Holanda y en Bélgica, producto de salirse de las reglas de navieras, que fue adherirse esta empresa naviera a la política de Estados Unidos, inmovilizó 10.000 contenedores. Obviamente que va a haber un problema de conseguir contenedores, pero no necesariamente... Me parece que en algunos lugares como España ha habido una especie de salir la gente al mercado, abastecerse por miedo de pronto luego al faltante. Tenés dos cosas, también tenés el boicot, digamos, porque en el caso de España tenés el problema de los costos de los fertilizantes, también que está influyendo en los productores, y también la protesta de los productores porque tienen costos más grandes y de alguna manera están preocupados, y entonces hay una mezcla de problemas en el medio. Yo te diría, y no nos olvidemos, que el año pasado el frío, se perdió la mitad de la cosecha de uva por problemas también climáticos, la mitad de la cosecha de uva en Francia, afectó el vino, afectó la suculera romolacha, afectó las peras, en peras había un 80% menos de producción de peras en Italia por problemas de frío en primavera, en otros países. En general estamos en un proceso de que no hay abundancia de alimentos, Horacio, por distintas razones. Yo creo que el climático, logístico, que puede haber una traza o una entrega, el tema de los costos de los fertilizantes, hay varios factores. ¿Cómo va a jugar la extensión del conflicto en lo que son las exportaciones argentinas? Mirá, lo que estás viendo en este momento es un debate, digamos, hay tres escenarios que se están analizando. El menos probable es que termine rápido la guerra. Lo más probable es que se extienda la guerra. Algunos piensan, con poca probabilidad, pero lo piensan, que el deterioro que ha cometido los errores y el deterioro de Rusia puede llevar a que tenga un problema interno Putin y tenga que salir de su gobierno, digamos, en el medio del proceso. Es poco probable, pero es posible este problema. Ahora, a ese tema tenés que adicionarle la cuestión de que la guerra, por ejemplo, si hoy se terminara la guerra, se dice que Ucrania tardaría dos años en normalizar su sistema de comercio exterior, producto del deterioro del puerto y toda la red. Entonces, en general, lo que tenemos que acostumbrarnos es que por los próximos cinco años hay un proceso de inflación internacional que se impulsó con el COVID, se afianzó y se aumentó con el problema de Rusia, y ese problema de inflación internacional se lleva a volatilidad, incertidumbre, menor actividad económica. Vamos a tener por lo menos cinco años muy difíciles a nivel internacional y a nivel local, que es la pregunta inicial que me hiciste, eso va a afectar, digamos, menor actividad económica, volatilidad, tipo de cambio, digamos, pero no hay que olvidarse que las frutas, como las verduras, son estratégicas a nivel internacional. O sea, durante el COVID nadie dejó de abastecer los alimentos al mercado y menos frutas y verduras. Y hoy sigue siendo tan vital. Hay el dato que siempre cuento y te lo planteo, en Argentina se consume la mitad de frutas y verduras necesarias. Y si bien por cada dólar que el gobierno no ponga la actividad fruta y hortícola para buscar resolver, producir más, con más calidad, producir más economía de costo bajo los precios, pero con mayor calidad, se gastan tres dólares en el sistema de salud. Hay más de 70.000 muertos que están vinculados a un problema de alimentación no saludable en Argentina, y el costo de toda esa problemática anual son 10.000 millones de dólares, datos medidos a través del INDEC. Es decir, yo creo que la situación de frutas y verduras tiene una particularidad, lamentablemente a través de Argentina no se conocen estos datos integrales de lo que significa no comer una suficiente cantidad de frutas y verduras, y obviamente en los trabajos de investigación te dicen que la gente no compra básicamente porque no le atrae la presentación, no un problema de calidad, a su vez. Y para reforzar la idea, el 60% del deterioro de la fruticultura del valle del 2016, 2011, 2016, hasta el 2020, 60% lo explica la menor calidad de fruta. Entonces, la calidad de fruta tal vez sea hoy la principal dificultad y problema que tenemos para resolver Horacio, aún con este problema de incertidumbre por los cinco años. Si todo es normal y va bien, tal vez con una fruta en términos medios de calidad uno lo pueda resolver. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Funcionó un escenario cinco años de volatilidad, incertidumbre, inflación, obviamente nos queda que si no mejoramos la calidad de lo que producimos, va a ser más complicado el escenario. Ahora, más allá de la calidad, también es cierto que en todo este proceso inflacionario la gente consume menos porque tiene menos plata. Sí, pero curiosamente, Horacio, todas las investigaciones, no importa qué investigador la hizo, nunca te figura el precio como principal el limitante para comprar fruta y verdura argentina. El principal limitante de todas las investigaciones sigue siendo que no es atractiva, la poca calidad. Yo te entiendo que puede haber gente que busque y tenga un recurso más limitado, pero te digo, todas las investigaciones siempre sigue apareciendo lo poco atractivo, la poca calidad de fruta que se ve y de verduras en el mercado como la principal limitante, Horacio. ¿Habrá eso aún dentro del mercado interno? Totalmente, totalmente. Mirá, es interesante porque yo recuerdo la bibliografía de casi todas las investigaciones que se hacen dentro del país, en distintas ciudades. Y ese sigue siendo el factor dominante. Ahora, la creencia que es el precio puede ser cierta en un aspecto de la población. Pero en general, es la calidad de presentación el principal factor por el cual la gente no consume más frutas y verduras. Y hay un problema serio. Cuando se dan recursos para comprar fruta, para que se abastezca a través de productores, a escuelas, hospitales, no mandan la mejor fruta, mandan la peor fruta. Y un niño que no consume hoy una buena fruta atractiva, cuando sea grande no va a tener interés por la fruta. O sea, mis hijas fueron a una escuela rural, le hacían un mate cocido feo, un arroz feo, un arroz con leche, y hasta el día de hoy no lo ven ni el arroz con leche, ni el mate cocido. O sea, yo creo que hemos descuidado ese aspecto socialmente, pero por otro lado tampoco le ponemos la responsabilidad necesaria en construir nuevos consumidores. Y no significa que la fruta es saludable por ser saludable. Una fruta fea no va a traer la necesidad de consumirse, por más que sea saludable. Ahora, y te insisto, las investigaciones científicas que veo de muchas universidades o trabajo de investigación académico, no te figura el precio como principal limitante. ¿Qué opinión tenés de un eventual fideicomiso para comprar frutas y verduras y mantener el precio? Porque no hay que olvidarse un tema, la palabra se llama calidad de fruta y calidad de verdura, no se llama cantidad, es calidad, digamos, el problema. Entonces, digamos, si uno cree que va a resolver un problema por la cantidad sola, aunque no tenga buena calidad, yo creo que es una visión limitada. Y cuando hablamos de fideicomiso, ¿qué es? ¿Comprar o producir más? Porque evidentemente el problema no es de comprar, el problema es de cantidad. Entonces, lo que tiene Argentina, que tiene un deterioro fenomenal de producir, llámese por distintas limitantes, y lo que sí hay que hacer, más que construir un fideicomiso, es un recurso financiero que garantice más producción, pero con más calidad. Digamos, lo que termina certificando es llegar a más calidad en el mercado, porque la mayor calidad te va a atentar más consumidores y va a tener más posibilidad de vender esa fruta en el exterior. Ese es el nudo central. Me llevó muchos años investigarlo, pero fíjate, el Valle del 2016 al 2020 perdió 4 millones de días salariales, 4 millones de jornales. Se cayó la recaudación, 700 millones de dólares. Los productores perdieron 500 millones de dólares. Cuando vos analizás el factor principal, lo da la ecuación, la calidad. O sea, fíjate a tal punto, que si vos tomás 25 años de la fruticultura del Valle, se perdió 100 millones de kilos de venta de manzanas en el mercado interno, pero entraron 100 millones de kilos de banana de Ecuador a venderse al mercado interno argentino. Hubo una sustitución de manzanas por bananas. Es decir, que tenemos dos fenómenos, cantidad y calidad. Lo que hubo en la calidad, en el caso de la banana, en el caso de la banana importada. Pero en general, se consume menos, y cada año se consume menos. Ahora, la alternativa, y con esto finalizo. La alternativa hoy pasa por estimularla, como decís, estimular la producción con calidad, pero no generando mayor presión impositiva, o mayores controles, o intentar... Aparte, es una ceguera, Horacio, porque yo estoy estudiando un dato. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuál es el costo de salud pública y privada para atender gente con una mala alimentación? 10.000 millones de dólares anuales. Está medido por el INDEC. No es un dato de un investigador. Tiene 70.000 muertes al año producto de una alimentación no saludable, que obviamente tiene que ver 50% de frutas y verduras, menos sal, el tema del azúcar, el tema del agua y algo de deporte. Entonces, cuando vos ves esos factores, al menos de esos 10.000 millones de dólares, 5.000 lo podés resolver con más calidad de fruta y verduras que incentivar a producir. Ni siquiera estamos hablando, digamos, de gastar más. Es gastar mejor, tal vez. Y tal vez eso significaría también la explicación, porque tenemos tanto déficit público y todos los problemas. O sea, gastar bien es clave. Y te doy el dato, por cada dólar que no se ponga en producir más cantidad y calidad, el Estado termina gastando a nivel público y privado 3 dólares en el sistema de salud. Como alguna vez hemos hablado, Miguel, falta política de Estado, ¿no? Sí, pero fíjate que si tuviéramos calidad, sería mucho más fácil resolver problemas como el que tenemos hoy de Rusia, el limitante del mercado ruso. Sería mucho más fácil. Pensá que Rusia son 100 millones de kilos que se mandan. El mercado interno no te va a consumir 100 millones de kilos en 6 meses. De manzanas y pedras. Por eso digo que la visión que trato de plantearte, digamos, es el problema y por dónde pasan las soluciones a corto y medio plazo. Hasta aquí una nueva edición de Frutos del País. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Vaya a saber dónde nos lleva la actividad productiva de la Argentina. ¿Será en el norte, será en el sur, en el este o en el oeste? Usted sabe, en cada lugar del interior profundo de la Argentina hay una producción que merece ser destacada, valorada y sobre todo mirada por los gobiernos. Chao.